Gracias por ver el video. Samuel está trabajando actualmente en Rocket Genius, que es la empresa que está detrás de Gravity Forms, que es un plugin para crear formularios. También tiene algún plugin suyo personal en el repositorio, muy chulo la verdad, sobre seguridad y sobre WP Mail. Y nada, volvieron a explicarnos cómo entender, mejorar y diagnosticar la función que manda Mails en WordPress cuando se ejecuta una opción, cuando los usuarios reciben alguna notificación. Os dejo con él y luego ya después tenemos media horita para merendar, que sacaremos algunas cositas por el centro. Bueno, pues nada, esto que comentaba Pablo de 2005, yo lo puse primero y luego la gente lo ha ido copiando. O sea, es así. Bueno, pues lo que ha dicho un poco Pablo está reflejado aquí. Yo trabajo en Rocket Genius, empresa que hace el plugin Gravity Forms, pero antes de esto ya he hecho mucho tiempo con WordPress haciendo mis cosas y en Internet también. En resumen, lo que pone ahí, pues queda que soy un tío un poco viejo ya. Entonces, pues ya solo por esto de ser un poco viejo, pues vas adquiriendo mucha experiencia. Y lo que os voy a comentar hoy, pues bueno, la charla se llama Entender, Diagnosticar y Mejorar WP Mail, aunque en realidad es un formato abreviado del título. El título completo sería Mejorar todo esto y tal, el envío de correos electrónicos en WordPress. Es decir, no la función en sí, que no la vamos a tocar porque es una función del core y eso no se toca, sino comprender cómo funciona el proceso del envío de correos electrónicos cuando se hace desde un sitio web con WordPress, ver cómo podemos diagnosticar si algo está fallando, pues qué podemos mirar y demás. Y las cosas que podemos hacer para mejorar este proceso. Es una cosa que yo creo que la mayoría de la gente no le da mucha importancia. De hecho, ya se ve en la sala, que nos hemos quedado aquí un poco en familia. Y solamente se le da importancia cuando realmente está fallando ese tema. Entonces, bueno, esto que os pongo aquí, en principio, está basado en lo que la gente, en mi experiencia, te dicen cuando algo falla. Oye, es que WordPress no está enviando los correos o el plugin tal no está enviando los correos. Bueno, pues la mayoría de veces esta afirmación no es así. La mayoría de veces esos correos es muy probable que se estén enviando. Y no solamente eso, sino que los motivos por los que no estamos recibiendo el correo sean ajenos a WordPress o al plugin en cuestión que pensemos nosotros que está enviando el correo. Esto abarca tanto los correos de registro de nuevo usuario, un pedido de WooCommerce, un formulario de contacto enviado por cualquier plugin de formulario de contacto. Bueno, básicamente, lo primero que tenemos que tener claro es que los correos electrónicos los gestiona, no los manda en sí, literalmente, la función WP Mail de WordPress. Esta función es lo que cualquier plugin o incluso un tema, si un tema nos manda algún correo porque tenga alguna funcionalidad para eso, va a utilizar esta función para decir a WordPress, oye, mira, chato, tengo aquí este correo electrónico. Este es el asunto, este es el remitente, este es el destinatario. Es decir, le va a dar unos parámetros básicos en los que en realidad no hay mucha pérdida. O sea, es difícil que un plugin falle al decirle a WordPress lo que quiere enviar, ¿vale? Porque es que los parámetros son ABCD. Entonces, se puede hacer un poco más complicada la llamada WP Mail especificando las cabeceras del correo electrónico, pero bueno, por lo general, cuando tú haces un plugin y quieres mandar un correo electrónico en esa función, pues ya sabes lo que estás haciendo, lo haces bien, ¿no? Entonces, esa parte va a ser muy poco probable que falle, ¿no? Ese primer paso va a ser muy poco probable. Entonces, esa función llamada por WordPress, cuando por ejemplo es un registro de un usuario o por un plugin, se va a comunicar con la clase PHP Mailer, que es una clase de PHP que no es algo propio estrictamente de WordPress, sino que es una clase de PHP que pueden utilizar muchísimos otros gestores de contenido o incluso webs hechas a medida y tal. Pues esa clase está ahí desde hace mucho tiempo y WordPress la utiliza con algunas pequeñas modificaciones que hacen en WordPress, pero básicamente es tal cual esa librería de PHP, ¿no? Entonces, esto es lo que se comunica con el servidor web, con el servidor SMTP o si estamos usando una API externa o lo que sea. Esta es la clase que se comunica ya directamente con el servidor, ¿no? Es decir, el plugin le dice a WordPress, WMail, mándame esto, WMail le dice a PHP Mailer, oye, manda esto. Y PHP Mailer le va a decir al siguiente paso, al servidor origen, oye, servidor, quiero mandar esto. El servidor, pues lo mismo, web, SMTP o API. Veis que he puesto en rojo en los tres pasos últimos, bueno, en PHP Mailer que nos lo hemos pasado, el resultado puede ser satisfactorio o no. Es decir, eso ya puede ser el primer punto en el que nos falle el envío, ¿vale? Es decir, el correo no sale. Ahí ya se ha acabado la historia. No vamos ni al tres ni al cuatro. El siguiente paso, igualmente, puede fallar porque cuando PHP Mailer realiza al servidor que envíe el correo, el servidor lo puede enviar o no, ¿vale? O sea, ahí tenemos otro punto posible de conflicto. Y el último paso, el servidor destino, si ya hemos pasado los tres anteriores, el correo llega a destino y igualmente, como pone al final, el servidor destino decidirá qué hacer con él. Lo entregará a la carpeta de entrada, a la carpeta de spam o a donde sea, ¿vale? Siempre va a ser el servidor de destino el que mande, ¿vale? Si lo hemos hecho todo bien en los tres primeros pasos, todavía existe la posibilidad de que en destino nuestro correo no llegue al buzón del usuario. Muchas veces tampoco a lo mejor llega al buzón de spam. Simplemente el correo no está en ningún sitio, ¿vale? Y es cuando el cliente dice, oye, ¿qué pasa? Que WordPress no me está enviando los correos. Pues, seguramente, se han cumplido los tres primeros pasos, pero el cuarto, pues, no está dando el problema, ¿no? Entonces, empezaríamos a mirar desde el principio, ¿no? WP Mail, lo que hemos dicho. Bueno, WordPress ha intentado enviar este correo. Se ha llamado a la función WP Mail. ¿Cómo podemos saber esto, no? Es lo primero que tendríamos que saber, si el primer paso lo hemos podido completar. Hay varios plugins que nos pueden ayudar a esto. Por supuesto, también, si somos programadores y controlamos del tema, podemos hacer nuestras funciones y tal y cual para hacer este registro de llamadas a WP Mail. Pero, habiendo plugins, pues, no creo que sea necesario volver a crear otros, salvo que lo hagáis mejor. Este MLog es el que yo suelo utilizar. Es el primero que salió de su clase. Es sencillo. Incluso el desarrollador es bastante amigable. Yo le pasé algún parche para hacer algún cambio y tal y los aceptó. Así que dije, bueno, pues, mira, es sencillo, hace lo suyo. Y el desarrollador receptivo a sugerencias, pues, empecé a usarlo y ese es el que he usado. Hay otros que han salido después, más bonitos, más tal cual, así que, bueno, todos hacen más o menos lo mismo. Y hay otros plugins también que pueden incluir sus propios sistemas de monitorización del envío de correo. Gravity Forms, por ejemplo, el plugin para el que yo estoy haciendo soporte constantemente, pues, tiene su sistema de hacer esto, ¿no? Esto que veis aquí es un ejemplo, una captura de pantalla de lo que podríamos ver con el plugin email log. Es una relación de correos que se han gestionado con WP Mail. Es decir, que se le ha dicho a WordPress, manda estos correos, ¿no? Ahí se está viendo cuándo se ha realizado el envío o, por lo menos, la petición de hacerlo. Eso os tiene que quedar muy claro, ¿eh? Esto, cuando estamos con WP Mail, como decíamos al principio, solo estamos pidiendo a WordPress que mande el correo. Aunque ahí pone enviado a tal hora, eso no significa que se haya enviado. No, significa que se le ha pedido a WordPress que haga el envío del email. Es un detalle importante, ¿vale? El diferenciar el de pedir a WordPress que lo envíe a que realmente se ha enviado el correo. ¿Vale? Es como cuando vas conduciendo con el coche y pones el intermitente. Una cosa es que pongas el intermitente y otra cosa es que puedas girar ya, ¿no? Pues esto es lo mismo. Aquí le hemos pedido que mande el correo, no quiere decir que lo haya enviado. Quiere decir que WP Mail ha gestionado esa petición de envío. Nos pone el remitente, nos pone el asunto. Si le damos ahí a ver contenido, pues podemos ver incluso el contenido del correo. Entonces, esta sería una primera forma de ver si, por ejemplo, WooCommerce o Gravity Force o Contact Force 7, el plugin que sea, ha hecho esa petición a WordPress de mandar el correo. Si lo ha hecho, si todas se le viven en esa parte, aquí tendremos en este registro una línea para ese correo con estos datos que tenemos ahí. ¿Vale? Entonces, ya nos despreocupamos de esa parte. Ya sabemos que el plugin ha hecho su trabajo, la pedida a WordPress que envíe ese email. Ahora tenemos el siguiente paso, el servidor. El servidor es un terreno en el que nosotros muchas veces no vamos a tener posibilidad de mirar gran cosa. ¿Vale? Dependiendo del hosting que utilicemos o de si usamos un servicio externo o usamos un servidor dedicado. Pero, a lo mejor en este último caso sería el más, en el que más control tendríamos de la situación y podríamos investigar más. Pero, por lo general, la mayoría de gente trabaja con un hosting que no está administrando, entonces no tiene posibilidad de indagar muy hacia adentro. Entonces, si ese es nuestro caso y estamos enviando los correos de WordPress a través del propio hosting web, cosa que, por cierto, no os recomiendo, pues en ese caso tendríamos que depender del soporte del hosting y decía, soporte del hosting, oye, mira, tengo un problema, este email no se envía, queda registrado en WordPress pero no llega al destino. Bueno, no sé qué pasa porque ya en este punto me teníais que mirar vosotros a ver qué pasa. Entonces, si estamos hablando con un soporte de hosting típico, es muy probable que nos diga, pues no, aquí todo funciona bien, pues es problema de tu WordPress, ¿no? Entonces, típica respuesta. Claro, esa persona no ha mirado nada, o sea, directamente. No, no, pues es que no tenemos constancia de que otros clientes tengan este problema. Bueno, vale, pues ya seguir mirando a ver qué pasa. Y, claro, ¿y qué vas a seguir mirando si tú no puedes mirar nada, no? Entonces, claro, ya en ese punto estamos perdidos. ¿Cuál es mi consejo en este caso? Pues que instaléis un plugin de SMTP. Yo tengo uno, que es ese que hay ahí. Que eso es un enlazo, aunque no lo parezca, porque yo de presentaciones y aplicaciones para hacerlas entiendo muy poco, y no tuve cojones de cómo poner enlace que se veía como un enlace, ¿vale? Entonces, hay varios enlaces secretos por la presentación. Pasáis el ratón así y, hostias, aquí hay un enlace. ¿Vale? Así que, bueno, es más divertido, ¿no? Le vais a poner ahí... Os quedará mejor el contenido porque lo repasaréis todo. Entonces, ahí hay un enlace. Podéis instalar este plugin, podéis instalar cualquier otro plugin de SMTP. Lo que pasa es que mi plugin tiene una cosa, aparte de que es mío y lo quiero porque es mi hijo, tiene una acción de activar el registro de depuración de comunicación con el servidor SMTP. Este registro lo que hace es que graba, vamos a decir, la conversación entre WordPress y el servidor SMTP. ¿Vale? Y además es una conversación bastante entendible. ¿Vale? Es como si estuvieran hablando en un chat, ¿no? El WordPress y el servidor SMTP. Entonces, aún sin saber nada del tema técnico, pues, si leéis, dice... Os fijáis, por ejemplo, dice la fecha, la hora, y luego pone client-server. Server-client. Client-server. Pues, el cliente, que somos nosotros, le dice al servidor, por ejemplo, la primera línea, mail, front, samuel, tal, no sé qué, le está diciendo cuál es la dirección del remitente. Entonces, el servidor responde, server-client, ¿no? Del servidor al cliente. 250, address, acepte. Vale, aceptada. O sea, le parece bien, acepta ese remitente. Entonces, le dice otra vez nuestro sitio web, client-server. Lo voy a enviar a esta tradición. Este caso es la misma, no me di cuenta, pero eso sería la dirección e-mail del destinatario, ¿no? Y entonces, el servidor responde, vale, lo acepto. Vale, cojonudo. Ahora ya el cliente dice, oye, los datos, vale, continúa, tal. O sea, que es que en realidad es una conversación bastante fácil de entender, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues, todo ha ido bastante bien. Si hubiera algún problema en este proceso, pues, el servidor nos proporcionaría aquí un mensaje de error que también suelen ser bastante comprensibles si los leéis. Porque es que hay gente que no lo lee. Y es que no sé qué pasa. Joder, pero has leído que te pone que no te acepta, por ejemplo, el remitente. Pues, ¿qué quieres que te diga yo? No te acepta el remitente, lo pone ahí, ¿no? Pues, cámbialo. Tienes que poner otro. Pero, ¿vale? Esto va un poco a colación de lo que estaba comentando, ¿no? De poner un remitente, por ejemplo, que acepte el servidor, ¿no? No seas spammer ni lo parezcas, ¿no? Eso es un poco como esto en muchos otros ámbitos de la vida, ¿no? No seas tal ni lo parezcas. Pues, aquí lo mismo, ¿no? No seas spammer ni te portes como un spammer. Entonces, por ejemplo, usa un remitente adecuado. Es una práctica muy habitual. Por ejemplo, tener un formulario de contacto en la página web y tenemos el campo del nombre de la persona que nos va a contactar, el campo de email de la persona que nos va a contactar, y el asunto y el cuerpo de mensaje. Bueno, pues, luego, ese formulario de contacto lo hemos configurado de manera que cuando nos llega el correo con ese formulario, el remitente, la dirección de remitente, es la que ha puesto la persona que nos está contactando, ¿no? PP, arroba, gmail o lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estamos enviando un correo desde nuestro servidor web o desde el SMTP, si no se ha dejado hacerlo, y la dirección de remitente es una dirección que no es nuestra. Eso es una práctica habitual de los spammers, ¿no? Nos mandan correos de spam y en el remitente, pues, usan una dirección que no es de ellos. A lo mejor es la dirección de un amigo nuestro, para que confiemos, va, pues, me manda PP esto, ¿qué será? Y lo abres, ¿no? Y es spam. Pues, si nosotros estamos haciendo eso mismo en nuestra página web con nuestros formularios de contacto, pues, nos pueden tratar igual que a un spammer. Nos puede decir directamente que no nos dejan enviar el correo, puede ser que el servidor nos está bloqueando el envío por eso, o puede llegar a pasar esos tres primeros pasos que hemos dicho, pero cuando llega al destinatario, al servidor de destino, dice, aquí pone remitentes de Gmail, Gmail dice que esto no es suyo, esto yo no lo dejo pasar, o lo muevo a spam, o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que hacer uso de un remite adecuado. Si estamos enviando un email desde un sitio web que es midominio.com, pues, el remite debería ser de una dirección que sea de ese dominio. Lo que sea, midominio.com. Si queremos típica respuesta de usuario, ¿no? Que te dice, no, pero es que yo creo que cuando le dé a responder ya ponga el email del tío que me ha mandado el formulario. Bueno, pues, para eso hay un campo específico que se llama el repli-to, el responder a, donde podemos especificar ahí, en lugar de poner el email del cliente en el front, en el remite, ponerlo ahí en repli-to, en responder a, y así cuando le demos a responder, pues, usará ese email. Y como estamos usando el remite adecuado de nuestro dominio, pues, ya habremos pasado esa limitación, ¿no? Luego hay que hacer saber a los demás servidores que estamos autorizados a enviar los emails que estamos usando, ¿no? O sea, que estamos enviando. Para ello, lo más habitual es usar el registro SPF, que es simplemente un registro en el dominio, en el DNS del dominio, que son dos tonterías que hay que poner en modo texto. Como la charla, pues, es muy cortita, no vamos a entrar en profundidad en cómo hacerlo, pero hay miles de tutoriales que podéis buscar. Incluso es una cosa que el hosting debería ayudaros a hacerlo. Y es muy, muy sencillito. Hay dos enlaces secretos aquí, que es SPF y The King, que van a la Wikipedia, que tienen un montón de información. Y más enlaces abajo sobre los registros, la síntesis del formato de cada uno y demás. Ya os digo, SPF es lo más común. Es muy sencillo porque solamente es poner un texto y ya está. Y con ese texto le estamos diciendo, por ejemplo, que desde nuestro servidor estamos autorizados a mandar emails desde el servidor web, desde los registros MX que tenga configurado el dominio, que son los registros donde se especifican qué servidor de email está gestionando los correos para ese dominio. Podemos especificar la dirección IP de otro servidor externo, porque a lo mejor tenemos otro servidor que está enviando también correos para ese dominio. Podemos especificar que además de nuestro SPF, tenga en cuenta el SPF de Google para que añada todos los servidores que tenga Google, si estáis usando Webmail, por ejemplo. O que incluya el SPF de MailChimp. Si estáis usando MailChimp, pues en vuestro dominio, en vuestro registro SPF, pondríais también el SPF de MailChimp. Pero ya os digo, es una cosa que no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero es muy sencilla. Incluso los propios proveedores, si usáis MailChimp, por ejemplo, ellos tienen un tutorial de cómo añadir un registro SPF y poner lo que hace falta para que MailChimp esté autorizado a mandar correos en vuestro nombre, con vuestro dominio. Y de King es muy similar, solo que aquí es un poco más complejo. En este caso, el servidor de correo tiene que soportar ese sistema, el de King, porque aquí lo que ocurre es que nosotros ponemos un registro en el DNS también, en modo texto, con una clave pública que nos da el servidor, que nos proporciona el servidor. Por ejemplo, si lo hacéis con Google Mail, pues igual, Google Mail os proporciona el valor que tenéis que poner. Y luego el servidor, cuando envía los e-mails, firma el e-mail. Le añade una cabecera con una firma. La clave pública que hemos puesto en el DNS le sirve al destinatario para comprobar la firma que hay en la cabecera y comprobar el e-mail al completo. Si esa comprobación resulta correcta, pues todo correcto. Si no coincide, pues entonces ese e-mail no va a pasar la validación. Pero ya os digo, es menos habitual porque no todos los servidores tienen capacidad de firmar los correos con The King. Entonces eso, si vuestro proveedor lo tiene, os lo dirá. Si no, pues nada, SPF. Y utiliza siempre un servicio acorde a tus necesidades. Esto, lo que os comentaba al principio de no usar el servidor web. Usar el servidor web para mandar los e-mails de la web, aunque pueda parecer lógico, es una práctica muy poco recomendable. ¿Vale? Porque los hostings, sobre todo si son baratitos, pues no están pensados para que enviéis muchos correos y estáis ahí constantemente mandando e-mails y tal. Están bastante capados, suelen tener limitaciones al número de correos por hora, por ejemplo. O suelen tener políticas de antiespan bastante estrictas que pueden causar estos problemas de envío de correos. Entonces, es recomendable que uséis servicios de terceros que se dedican a eso, al envío de e-mails. Aquí ahora pondremos una recomendación de algunos de ellos. Y con eso no vais a tener ningún problema, porque además ellos mismos os van a obligar a configurar el SPF, el The King. Entonces vais a autentificar vuestros envíos mejor y tendréis menos problemas. Y os digo aquí que estos puntos son imprescindibles porque el hecho de que estéis enviando correos malamente, vamos a decir, con remitentes que no son los adecuados, sin poner el SPF y demás, pues bueno, os puede funcionar durante un tiempo, pero eso puede causar que, en un momento dado, la reputación de vuestro dominio o de la IP del servidor o ambas y demás, pues llegue un momento en el que se diga, oye, mira, este dominio está calificado como spammer o esta IP como spammer. Entréis en listas de spammers y ya cualquier proveedor que haga uso de esas listas, pues directamente clasifiquen vuestros emails como spam, incluso si después habéis mejorado la historia y habéis puesto estos registros. Entonces es recomendable que empecéis bien desde el principio. Esto es un ejemplo de posibles resultados con los registros SPF. Si el resultado es PAS, pues lógicamente se acepta el correo sin ningún problema. El servidor está autorizado para hacer envío, pues no hay ningún problema. Si es fail, pues no está autorizado para hacer envío, lo normal sería que rechazaran a nuestro correo. El soft fail es cuando estamos indicando que, bueno, no está autorizado, pero podría estarlo. Es una práctica habitual configurar el SPF con soft fail por si acaso se nos olvida incluir algún servidor, alguna cosa, pues que el servidor en destino como que se lo piense. Es un poco ahí como ni una cosa ni la otra. Neutral, que sería ya tajantemente decir, oye, es que ni me va ni me viene, no sé, ni idea. Entonces aceptar, pues es casi como no tener registro SPF, pues lo mismo, no existe registro SPF, pues aceptar, ¿no? Si no existe, no nos puede limitar el envío, ¿no? Y los otros dos, pues bueno, en errores que pudieran, si tenemos un formato que no sea adecuado en el SPF, o si no se ha podido hacer la conexión al dominio para consultarlo, pero bueno, son errores que ya no dependen de nosotros. Y esto sería un ejemplo de la vida que tendría un correo desde que se envía hasta que llega a destino en un servidor de destino donde se están aplicando todas las posibles filtros y comprobaciones y demás, ¿no? Se envía el correo inicialmente, el servidor de envío cuando tiene soporte para Daikin inserta su firma en la cabecera, se envía el email al destinatario, pasa a validación estándar que tenga ese servidor, es decir, lo que decíamos, reputación, que estemos en listas negras, que haya algún tipo de limitación a la recepción del correo, porque ese servidor tiene esas limitaciones que han configurado en su servidor, y luego ya pasamos a, si tiene Daikin, como hemos dicho, verificación con la firma que tenemos en el DNS, comprobar el SPF, y luego, en caso de que hayamos dado con un servidor, que sería, por ejemplo, como un Gmail o Yahoo, de los grandes que usa el de Mark, la política de Mark es un sistema en el que, añadido a todo esto que hemos hablado, de SPF, Daikin y demás, hay una comunicación activa entre los servidores de envío y recepción, el servidor que ha enviado nuestro email y el que lo está recibiendo. Se comunican entre ellos y el servidor de origen, el que ha enviado nuestro email, dice al de destino qué debe hacer con el email si ha fallado la verificación de Daikin, SPF y demás. Eso se hizo para evitar falsos positivos y cosas así. Entonces, ahí hay una comunicación entre los servidores y, por ejemplo, en un momento dado, esto que decía de usar Gmail en el remite cuando no somos Gmail, entonces no deberíamos estar mandando ese correo, o no usar Yahoo, pues hace unos pocos años los proveedores hicieron cambios en esa política de Mark para precisamente marcar como spam todos los que estuvieran enviando, o sea, todos los servidores que estuvieran enviando correo con su dominio sin ser de su dominio. Entonces, ahí ya, pues, ese problema se agrava más si estamos haciendo eso, ¿no? Luego volvemos a la... Bueno, sí, ahí ya la respuesta del servidor es lo que nos diga qué hacemos, ¿no? Con el correo, si pasa, si se queda en cuarentena, si lo bloquean totalmente. Y, finalmente, el último paso hacia el buzón del usuario, filtros anti-span y demás que pueda tener el usuario, ¿vale? Los filtros que el usuario se haya podido configurar en su cliente de email si está usando uno o en el buzón o lo que sea, ¿no? Estos son servicios que yo recomendaría para usar con... Mira, aquí hay un enlace. Para usar con un plugin de SMTP. Todos ellos tienen sus servidores SMTP. Todos tienen una opción gratuita. Algunos con más correos al mes, otros con menos tal. Y, oye, si mandáis muchos correos, seguro que estáis haciendo mucho negocio, pues, joder, pues, pagaros una cuenta de pago, ¿no? Digo yo, hay que ganar todos. Todos tenemos que ganar. Todos cumplen con el Privacy Shield, para que la transferencia de datos entre países fuera de la Unión Europea sea correcta y no tengáis problemas. Y también todos ellos, si no queréis usar un plugin SMTP, tienen su propio plugin para WordPress. Aunque yo, aún así, prefiero usar el plugin SMTP por lo que os comento de tener el registro de comunicación con el servidor. Aún así, estos servicios, los tres, aparte de que podáis registrar eso que os digo, tienen su propio panel donde tienen también su registro y os proporcionan un montón de información. Entonces, para mí, cualquier web que se precie debería estar usando un servicio de estos para enviar los emails que se envíen desde su web. Eso debería ser lo primero, o, bueno, lo primero, una de las primeras cosas que hacéis cuando creáis una web nueva, configurar un servicio de estos con un SMTP para que todos los correos, sean pequeños, grandes o lo que sea, se envíe a través de un sistema de estos porque vais a tener muchos menos problemas con el envío y cuando tengáis problemas, vais a tener la posibilidad de investigar qué está pasando. En el lado de WordPress, como hemos visto antes, y en el lado del servidor. Si lo que hacéis es dejar la web tal cual y que use el hosting web para tal, pues yo os digo que los hosting webs están hechos para alojar webs, no para enviar emails, ¿vale? Está la opción de enviar email porque, bueno, como hay que darlo todo por 4 euros al mes, pues entonces ahí está también el envío email. Pero no es su negocio y no se van a preocupar mucho de ese tema. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Hola, Samuel. Muchas gracias por la charla. Muy interesante. Nada. Te voy a hacer una pregunta de estas de 101, principiante total, porque me pierdo un poco con lo del correo. Tú dices que no usar los servidores de la web, entonces me estás diciendo que no use MyPoet, por ejemplo. Sí, puedes usar MyPoet. Con SMTP. Exactamente. Y va bien. O sea, usa MyPoet, pero no uses one and one para enviar el email. Sí, claro. Ni one and one ni cualquier otro hosting, ¿vale? Normal. Vale, o sea que el SMTP lo que se ocupa es de la gestión de enviar de los correos y me le descarga a mi servidor de esa gestión. Eso es lo que hace. El proveedor. Sí, sí, sí. Si tú instalaras el servidor SMTP, bueno, el plugin para conexión con un servidor SMTP, lo que hace eso es que le dice a Petschapemailer, dice, oye, mira, en lugar de usar la función phpmail, que es la que usa el servidor web, te comunicas con este servidor SMTP y entonces mandan los correos, ¿vale? Entonces, cualquier plugin que utilice la función wpmail, que será el 99,99% de plugins, ya estará haciendo uso del SMTP. Vale. Vale. Entonces, por ejemplo, y para redondear la pregunta, a lo mejor también le sirve a más gente. Si yo tengo un proveedor de email marketing cualquiera, MailRelay, por ejemplo, todo esto ya me olvido del SMTP ni todo esto. MailRelay tiene también su propio servidor SMTP. Podrías usar el SMTP de ellos. Es que una cosa es, por ejemplo, boletines que tengas tú creados en MailRelay, que los manda MailRelay. Eso es. Y otra cosa es, correos que mande tú WordPress. Claro. Por ejemplo, no estoy hablando de gestión de boletines para... No, o por ejemplo, si estás usando MailChimp, pues los correos de MailChimp los manda MailChimp. Claro. Ahí no tienes nada que hacer. Vale, vale, vale. Pero si puedo enlazar un gestor de boletines o lo que sea que quiera enviar por correo a través de un MailRelay también. O sea, o sea... En concreto, MailRelay sí que tiene sus servidores SMTP, pero por ejemplo, MailChimp no lo tiene. Antes tenía un servicio que se llama Mandrill. Bueno, creo que ahora lo sigue teniendo para clientes. Antes estaba abierto para no clientes. Podrías usar Mandrill para mandar los correos de WordPress. Pero son cosas distintas. Sí, sí, ahora lo he entendido. Gracias. Vale. Hola, buenas. Gracias por la charla. Muy interesante. Quería preguntarte, has comentado que, bueno, que en un hosting no es recomendable hacerlo de esa manera. Te quería preguntar si le ves alguna pega a utilizar, a hacer el envío de emails desde un VPS con el DKIM y el SPF configurado correctamente. Pues, en teoría, ese escenario debería ser un buen escenario. Tú tienes tu servidor dedicado, tú tienes tu IP. Si previamente has verificado esa IP, no está en ninguna lista negra y tú haces las cosas bien, pues, en teoría, debería ser un escenario viable y no deberías de tener problemas. Aunque yo, particularmente, incluso usando VPS para alojar mis páginas, prefiero usar servicios que se dedican exclusivamente al envío de los emails. ¿Vale? O sea, yo, si me preguntas si te recomiendo hacer eso, yo diría que no, que dediques el VPS solo a la web y el envío de email lo hagas con estos servicios. Vale. Ok, gracias. Hola, buenas. Quería hacerte una pregunta. O sea, un caso que nos ha pasado desde hace aproximadamente un año es que, de repente, todos los correos que se mandaban de nuestra web o de nuestros servidores a Hotmail o Olook desaparecían, ¿no? O sea, teniendo el SPF todo configurado y luego nuestro proveedor de hosting, la solución que nos daba es un servidor de Relay. O sea, no sé muy bien cómo funciona técnicamente, pero según nos contaban es que cambia la IP del envío del servidor o cada vez que envía los mails es de un servidor distinto para evitar. Digo, porque muchos clientes han venido rebotados porque One on One y algunos más grandes no daban solución y, claro, correos a Hotmail pues se perdían. No sé si es lo que has comentado de SPF, ¿soluciona esto o necesitas un sistema? Un servidor de Relay es lo que hace Mailgun o Postgrid, o sea, todos estos que, estos tres servicios que he puesto al final, ¿no? Eso es lo que tú, Justin, está llamando un servidor de Relay. O sea, lo que te está diciendo es que uses uno de esos para enviar el correo. Eso solucionaría el problema suponiendo que tú estás usando los remitentes adecuados, que el SPF está bien y demás tal, solucionar el problema si tu servidor web a lo mejor está en una lista negra, ¿sabes? O no está en una lista negra pública, pero Hotmail sí que te tiene en su lista negra interna. Eso puede pasar, por ejemplo, otro motivo, ¿no? Para no usar el hosting para enviar los correos es que cuando estás en un hosting compartido la IP es compartida y a lo mejor hay ahí mil clientes y entre los mil clientes pues hay, no sé, 500 que están pareciendo un spammer, aunque no lo sean, lo parecen y hay 100 que sí que son spammers. Entonces, la reputación de esa IP está por los suelos y claro, el hosting te dice, como se hace un hosting compartido no puedes tener una IP dedicada pues usa otro... Incluso en VPS, quiero decir, que no solo en un hosting compartido sino que en VPS. ¿No hay que pagar con algo mismo, ¿eh? Sí. ¿Tenemos un servidor específico con Amazon 3 y lo que entra es un tema de formating y no un... No, no sé si quizás que es más 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 que cada caso pues es un mundo, ¿no? En esto de los correos es una historia que claro, no es solamente pensar no, ahora lo estamos haciendo todo bien. Bueno, y antes de esto ¿qué había pasado, ¿no? ¿Cómo lo estábamos haciendo? Dos cositas quería preguntarte. Una, ¿consideras bueno utilizar gmail como smart host para enviar por ejemplo? Para enviar los correos como gmail. Sí, utilizar una cuenta de gmail como smart host intermedio para autenticar y enviar. No, no lo considero una buena opción porque precisamente gmail tiene restricciones de número de emails que envías, también te restringe el remitente que puedes utilizar, por ejemplo, si tú estás usando una cuenta de gmail personal, es decir, con arroba gmail y es pp arroba gmail, cuando te envías un correo por SMTP usando esa cuenta Google te obliga a usar en el remite pp arroba gmail.com y no puedes usar otra cosa, no puedes usar tu dominio. Entonces, pues no, aún así si tuvieras una cuenta de Google Apps para tu dominio de Google seguirías estando atado a las limitaciones de uso de emails por hora y todo esto. De hecho, Google creo que tiene una página específica donde te detallar las limitaciones que tiene en el envío por SMTP. Y otra cosa, utilizando un VPS en el que tú alojas varios dominios, la resolución inversa de tu VPS siempre va a ser de un solo dominio, el que le asignes. Eso puede causar problemas de cara a la autenticación de los mensajes. O sea, imaginémonos que el servidor en general tiene dominio dominio1.com pero desde ahí envían dominio2.com, dominio3.com, dominio4.com. ¿Podría causar algún problema de cara en alguno de los parámetros de verificación de los correos? Bueno, a ver, tus dominios resuelven a la IP. Entonces, no creo que hubiera problemas en ese sentido, aunque tú, es verdad que la DNS inversa la tienes que hacer a un dominio concreto, pero cuando alojas varios dominios en un VPS y el servidor sí quiere hacer comprobar si la IP corresponde al dominio que está enviando, pues lo va a hacer, le va a resolver y aún así, si quieres, en el SPF puedes especificar la IP. En el registro SPF dentro del formato que hay, uno es ip2.com y ahí le pones la IP. Entonces, eso lo haces para autorizar esa IP aún en el caso de que tu web no estuviera resolviendo a esa misma IP. Entonces, ahí con eso en principio deberías de solucionar. De todas maneras, también te digo que a la hora de responder este tipo de preguntas. Oye, si hago esto, tal, o no sé qué, ¿tendré algún problema? Pues depende de cada proveedor porque una cosa es lo que hemos hablado que son las teorías y las buenas prácticas que habría que cumplir para que no tengamos problemas y otra cosa ya es que cada proveedor puede tener sus normas internas de decir, no, mira, a mí, si esto me valía el SPF pero tiene esta otra cosita que yo he detectado que hay muchos spammers que esto, aquí no entra ese correo. Y a veces son chorradas como, pues decir, si tiene más de cuatro enlaces en el cuerpo, esto es spam. Joder, pues que hoy en día más de cuatro enlaces en el cuerpo de mensaje puede ser lo más normal del mundo. Pues esto es spam. Y ahí ya tenemos SPF, tenemos de King, somos la hostia más buenos que nadie pero tenemos cuatro enlaces en el cuerpo de mensaje y tiene una regla de spam assassin que es un software para esto que dice, si tiene cuatro más enlaces es spam. Pues con eso te vas a dar constantemente y tal. Esto sería sobre todo en hostings, en cualquier hosting que podamos nombrar pues son muy, muy restrictivos con esto del spam. ¿Cualquiera desde incluso todos los usuarios que tienen una regla particular? Sí, bueno, sí, yo hablaría de cualquier hosting compartido en especial, ¿vale? Sea la marca que sea. Sea peor, sea un poquito más caro, más barato. Por lo menos en mi experiencia desde el soporte a clientes es que los hostings webs son muy restrictivos con cosas que en mi opinión han quedado un poco desfasadas, ¿no? O sea, la regla de esta vez de spam assassin pues era lo que había antes para controlar spam, no había otra cosa. Ahora que tenemos SPF, de King y todo eso, bueno, ahora, hace un montón de años, ¿no? Pero que tenemos estas historias y que la gente está más puesta en eso y demás, pues deberían de relajar, ¿no? Pero hay veces que no lo hacen. Una pregunta muy rápida. Estás comentando que uno de los tres servicios como MailGam que lo pongamos para el envío de correos de MailChimp, pero si tenemos un dominio... No, de MailChimp. Perdona, de MailChimp, de WordPress, pero si tenemos un dominio que tiene emails de usuarios, ¿qué solución se le da a esos emails de los usuarios? ¿A qué te refieres con emails de usuarios? Sí, lo que sea app, arroba, el dominio, el mismo dominio que tienes ese WordPress. Es decir, van a seguir trabajando con el, van a seguir enviando con el hosting, ese hosting. O sea, tú dices los buzones de email de tus usuarios del dominio están en ese hosting y tú, por ejemplo... El mismo hosting donde tienes... Estás recomendando que saquemos el envío de emails a un tercero, ¿no? Sí, pero solamente de la web. Solo el de la web. Solamente de la web. Porque, bueno, para todo lo que son esos correos normales de los usuarios van a tener el mismo problema de SPF y de todo lo que estás mencionando. ¿Tienes algún problema derivado de uso del proveedor? Sí. Porque si lo solucionas para lo que son los usuarios, para los correos de ese dominio, también en teoría lo solucionas para WordPress. Ahí estarías solucionando problemas que pudieras tener derivados de, digamos, la parte del hosting, ¿no? La parte que ellos tienen que configurar y demás. Pero, estaríamos todavía expuestos a posibles limitaciones del hosting cuando se envían los correos a través del servidor web. No de los usuarios, sino desde la web. Y, bueno, yo no te recomendaría, aunque te vaya muy bien el correo con los usuarios, ya te digo, yo, basado en mi experiencia, te recomendaría que lo que es la parte de la web la delegues en un proveedor de envío de emails. Porque, de hecho, es que existen, porque alguien comentado y dijo, oye, esto hasta los cojones, me voy a poner esto y tal. Y están ahí, funcionan y van muy bien. Y sobre todo, lo que te digo, te quita también del estrés que te puede causar de decir, joder, llevo una semana que no me envía los correos, el hosting dice que es problema de WordPress, en WordPress me dicen que es problema del hosting, y aquí, mientras tanto, en mis correos que nos envían. Pues si tú hubieras puesto un MyGun o cualquiera de estos, te irías al panel de MyGun, mirarías el registro de los correos y verías todo lo que el servidor ha dicho sobre ese correo sin tener que hablar con nadie. Entonces, mejor que eso, yo creo que no hay nada. Gracias.